Está habiendo una gestión en términos de políticas públicas de esta crisis sustancialmente diferente a como se gestionó la crisis 2008-2009. Hay una modificación del sentido común de lo que un gobierno tiene que hacer en este momento de crisis, porque la ciudadanía lo ha exigido con mucha potencia desde la anterior crisis, pero también porque estructuralmente es que la sociedad se desmorona. Lo que ahora está en el centro no es el estallido de una burbuja financiera, es una crisis de sanidad pública masiva. La sociedad no se puede sostener por sí misma. Entonces, es una tormenta perfecta, ¿no?, como se dice ahora. Tienes una sociedad muy debilitada en términos materiales y tienes una sociedad ahora tremendamente debilitada y lo va a estar cada vez más en términos físicos, de salud pública, en términos anímicos, existenciales, en términos mentales. Entonces, la sociedad colapsa. Yo creo que ahora que el eje de confrontación es rescate social, paliativo y, por lo tanto, de alguna manera restaurador de lo que antes había, o rescate social, no sé cómo llamarlo, radical, redistributivo. Pero el eje está ahí. Y no es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo volver al estado de cosas anterior, con sus mutaciones, sin la enésima reproducción vírica del neoliberalismo, que efectivamente aplicar, dicho de una manera muy llana y simple, unas políticas de redistribución que sean radicales, que lo que modifiquen realmente sean sentidos comunes como de quién son las cosas, quién es el propietario de la riqueza. Pues no es lo mismo, evidentemente, y voy a decir una banalidad, una renta básica provisional que te sostenga para que no colapse tu economía privada durante la crisis, para que te puedas reincorporar a la enésima mutación de un sistema de explotación del trabajo o un tipo de renta básica que lo que pongas en el centro, justamente, el debate sobre a quién pertenece la riqueza. Estamos en una crisis que es un eco lejano pero intenso de una crisis que empieza a desencadenarse prácticamente desde el comienzo mismo de la existencia del neoliberalismo, hace entre 30 y 40 años. Entonces, de la misma manera que nosotros tenemos que pensar esta crisis en su ciclo corto o en su fase corta y en su ciclo largo, tenemos que pensar también cómo nos movemos políticamente en esta crisis de acuerdo también con un ciclo corto y con un ciclo largo. ¿Cuál es el momento en el que se da la respuesta ciudadana al estallido de la crisis financiera de 2008-2009 y a la aplicación inmediata de las políticas de austeridad? El largo ciclo que va, evidentemente, del norte del Magreb, del norte de África, el Magreb, que pasa por los movimientos contra las políticas de austeridad en Grecia, en Portugal, el 15M, que evidentemente llega a Occupy, pero que también comprende los movimientos estudiantiles y juveniles de Chile, de Colombia, de México, bueno, en Brasil. Hay un ciclo 2011-2013 que es una respuesta simultánea a la doble crisis, la doble crisis que se desencadena en 2008-2009, que es la crisis financiera y la crisis institucional. Ese ciclo tiene como su principal motor una potenciación enorme de la articulación entre el espacio público virtual global y la ocupación física de los territorios, de los espacios públicos locales, territoriales, propiamente. Entonces, aquí lo que tenemos es otra cosa, una crisis de salud pública que va a desencadenar una crisis económica que seguramente se va a entrelazar otra vez con una crisis institucional de algún tipo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que la crisis de salud pública está teniendo un impacto sobre los cuerpos y sobre la emocionalidad, ¿no? Sobre nuestra vida psíquica que es enorme. Y lo estamos viendo después de las primeras semanas de la reclusión. Las primeras semanas eran completamente maníacas. La gente producía contenidos para difundir por plataformas digitales, se comunicaba todo el día y ahora estamos en una fase más de reflujo. Y además estamos empezando a ser mínimamente conscientes de qué supone el impacto de la pandemia literalmente en el cuerpo social, si queremos utilizar esta metáfora tan orgánica, tan ambivalente, pero en los propios cuerpos. O sea, ¿cuál va a ser el impacto real de esto en nuestro ánimo cuando seamos conscientes del volumen de las muertes? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de gestionar el duelo en la situación que estamos? ¿Cómo vamos a seguir sosteniendo la inquietud por la vida, literalmente por la vida de nuestras personas mayores? Pero además es que no va a ser posible en un plazo corto generar una dinámica de lo que en América Latina llama amuchamiento. La huelga de alquileres, el impago de hipotecas, todo eso se puede reinventar. ¿Pero qué va a pasar con una componente que es tan absolutamente intrínseca a nuestra concepción del estar juntos como es el estar juntos de manera presencial? Tanto para hacer el duelo como para organizar una protesta. Pero si pensamos que estamos al final de un ciclo de 40 años de neoliberalismo tal como lo hemos conocido, también podemos pensar cuál es la práctica de resistencia de protesta que para nuestro imaginario político está en el origen, en el origen de la respuesta al neoliberalismo. Act up en otras condiciones de pandemia. También eso hay que pensarlo, que en realidad también lo que estamos heredando igual no son unas dificultades nuevas. Igual es la exacerbación de algo que siempre ha sido consustancial a las resistencias contra el neoliberalismo y el resistir contra el neoliberalismo en situación de vida o muerte. Eso también lo saben los activistas medioambientalistas en América Latina. Las protestas contra las políticas extractivas en territorios latinoamericanos por parte de las comunidades de pueblos originarios. Eso ha estado en el ADN, en términos históricos, de las resistencias radicales contra el neoliberalismo, resistir contra el neoliberalismo en situación de vida o muerte, literalmente. Entonces, eso también hay que pensarlo de alguna forma. Que las dificultades que ahora vamos a tener para organizar no solamente las resistencias micropolíticas, sino también las resistencias a otra escala, y las tenemos que reorganizar en unas condiciones muchísimo más difíciles que en el 2011-2013, y sin embargo, están conectadas con otras experiencias de resistencia de un ciclo de treinta y pico, cuarenta años contra las políticas neoliberales. Gracias. 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 Gracias.